La parada del cambio del uso del suelo Vemos a nuestra izquierda Vemos lo que era un bosque nativo Y a la derecha la destrucción de la mata originaria Para transformarla en cultivo Esto es lo que ocurre en estos lugares Se arrancan los árboles, se arrancan todos los troncos Se arrasa la mata Y toda esta tierra se va a dedicar dentro de poco al cultivo Entonces las raíces se destruyen Se cambia todo este tipo de vegetación Se pasa a esto Y luego tendremos con el paso del tiempo Otro tipo de paisaje Que es un paisaje que la verdad que no tiene mucho Porque es un paisaje agrícola Donde se ve el tema, en este caso, de maíz, soja o caña de azúcar La commodity que sea pertinente en ese momento Aquí vemos lo que quedó del bosque Esto era lo que era una reserva legal Y las reservas legales se están de alguna forma destruyendo en esta región Para dar paso a los cultivos de soja o maíz Entonces todo este bosque que vosotros Bueno, ahora esto lo veis los troncos caídos Toda esta madera Toda esta cubierta vegetal Pues ha desaparecido Y da paso a esto Entonces aquí veis una transición completa Desde el bosque originario La destrucción del bosque Y luego el paisaje agrícola Que da lugar Entonces Creo que es un buen ejemplo Para que veáis Cómo Lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre en estos lugares Entonces es una forma de De conocer Toda la transformación De una selva originaria En este tipo de cubierta vegetal Que ahí no hay absolutamente nada Entonces Es un contraste muy fuerte Voy a traer aquí hasta Donde están las maderas Estos son los troncos Que quedan Esto luego se usará para Para vender Pero claro Este bosque ya Desaparecerá siempre Ya no va a quedar Nada Entonces Todas estas Todos estos troncos Desaparecen Esta madera se Transforma luego En muebles O cualquier otra cosa Es decir Se pierde Una cubierta Se transforma En un campo de maíz O de O de soja Y ya la cubierta Con la fauna Y con Toda la vegetación Originaria que había Pues desaparece Y ya la cubierta